La Avenida Nader ¿Cuáles son sus virtudes? Un centro económico que ha dado la oportunidad a muchos empresarios jóvenes de emprender, de poner a su negocio y algunos de fracasar y eso es un éxito en la ciudad. Que tengamos un espacio en la ciudad para que el joven empresario esté intentando meterse en una economía es un gran éxito. Lo vemos hace tres años, ¿cuántos restaurantes se veía en la Nader? ¿Cuatro? Hoy vemos 25 y en la Supermanzana 3, que es el proyecto no solamente en la Avenida Nader, vemos 40 negocios, todos son aliados. De origen, la zona fundacional es sustentable y recuperarla era una respuesta lógica, por lo que ahora debe preservarse, de manera conjunta con aliados estratégicos, algo que no ha sido fácil por el tema de la organización y ponerse todos en la misma sintonía. Pero es el momento idóneo para Cancún en el que pioneros, fundadores y jóvenes sumen por igual. Nos enfocamos en pilares como la comunidad, programas ambientales, programas de mejoramiento de imagen y programas de infraestructura, para poder encaminar en cómo llevar a nuestras supermanzanas en lo individual y a todas las supermanzanas de la zona fundacional en conjunto, a una zona fundacional sustentable, con mucha vida comercial, pero también de vivienda y que generemos un motor turístico interesante para el centro de Cancún. Ruta Nader se ha convertido en un semillero de negocios muy particulares. Casamero es un ejemplo, tiene 7 franquicias cancunenses en un solo lugar. En toda la supermanzana hay productos artesanales, restaurantes con chefs jóvenes que están experimentando con la comida quintanarruense, cafeterías, galerías de arte, bares, taquerías, hostales y toda una diversidad que invita tanto a locales como a turistas a recorrer la zona a pie. Ese es el objetivo de la ciudad en el momento que se diseñó en los 60's. Cada supermanzana está pensada como células autosustentables. La zona fundacional de Cancún está hecha para caminarse. Hemos sido negligentes porque no hemos hecho el cuidado necesario de la vegetación y de los árboles. Por ejemplo, Ruta Nader hicimos un programa que se llamó Árbol Protegido en la supermanzana 3. Somos la única zona de la ciudad que tiene contados todos los árboles de todos los parques, de todos los andadores, de todas las banquetas, de todos los camellones. En especie, en condiciones en las que se encuentran. Ese es un ejercicio que estamos por replicar en toda la zona fundacional. Esta gran idea de la supermanzana 3, que incluye proyectos como 10x10 para cuidar los jardines, mejorar la infraestructura, está por replicarse en la supermanzana 27 y en la 26, que no necesariamente tienen que ser comerciales, sino buscar lo mejor de cada una. La ciudad tiene que ser una ciudad que produzca para todos. Ya no podemos seguir permitiendo una injusticia social donde los grandes aplastan a los chicos. Porque ¿dónde quedan los pioneros? ¿dónde quedan los dueños de los lotes? ¿dónde quedan los vecinos de toda la vida en las supermanzanas? Hay que llevar a cada supermanzana al máximo potencial que tiene. La idea es que se logren las 20 supermanzanas que están entre Venida Bonampac, Lacaba, Cova y Chichen. Hace 3 años tú no veías tantos turistas como hay, porque no veías tantos hostales como hay. El turista del hostal, el turista del Airbnb, con la regulación que debe de tener, es el turista que necesitamos en el centro. El que quiere comer una marquesita, el que quiere ir a Pinta y Tinto, el que quiere comprar en el Borne, el que quiere comer en Mostaza, en el Pescado Ciego, en Nebrina, en Amarula, en el Rooster. Y te puedo hacer un comercial de todos los que hay porque se lo merecen. Los negocios, los empresarios que se suman a entender que la ciudad tiene que renovarse. De día o de noche, ya sea para turistas o para cancurences, Ruta Nader es el sitio perfecto para conocer un poco de la cultura de la ciudad. Tiene un interesante número de negocios por conocer, además de un ambiente único que bien vale la pena replicar, cuidar y fortalecer. Informó Paranauticaribe Leslie Gordillo con imágenes de Gonzalo Zapata.